El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace bzzz, bzzz, bzzz El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace be, 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 be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pio, 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 pio Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah, 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 ah El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace truá, 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 truá El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hamster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijó, 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 jijó Y la cebra hace gui, gui, gui Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, au, au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace croac, 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 croac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen pss, pss, pss Así suenan los animales Así suenan los animales Todos suban al bus Las ruedas del bus Rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus Rodando van, por toda la ciudad La culebra haceяет La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi pipi La corneta del bus suena pipi pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua 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 Los bebés en el bus van gua 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch 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 Las mamis en el bus van, ch, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel. Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar. Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar. Miau, 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 los tendremos que lavar. Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar. Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar. Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón. Miau, 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 parece que huele a ratón. Miau, 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 miau. ¿Escuchaste acerca de la araña? Miau, 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 miau. tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña guinci de nuevo se subió. La mini araña guinci a la tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña guinci de nuevo se subió. La mini araña guinci a la tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña guinci de nuevo se subió. Somos la familia de dedos. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dedos. Cinco monitos brincando en la cama. Uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Cuatro monitos brincando en la cama. Uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Tres monitos brincando en la cama. Uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Dos monitos brincando en la cama. Uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Un monito brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y su cabeza golpeó. No más monito brincando en la cama. Mamá llamó al doctor y su cabeza golpeó. No más monitos brincando en la cama. Llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Cuatro monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Tres monstruitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Dos monstruitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Un monstruito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos monstruitos se vayan a la cama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Duérmete niño Duérmete ya El viento en el árbol Temecerá La rama del árbol Se romperá Y con cuna y todo Te caerá Duérmete niño Duérmete niño Duérmete ya Que tu mamita Te mecerá Ella te mece Y te cantará Y aún durmiendo Tú la oirás Duérmete niño Duérmete ya No te preocupes A salvo estará Bien tapadito Bien tapadito Duerme el bebé Duérmete tranquilo Hasta el amanecer Duérmete niño Duérmete ya Tu papi Tu papi Tu mami Te cuidarán Tu mami Es la reina Tu papi Es el rey Duerme tranquilo Esa es la ley María tenía un corderito 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 La lana de ese corderito Era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir A donde María fuera a ir El corderito iba también La hacía al colegio un día Colegio un día Colegio un día Colegio un día La hacía al colegio un día Y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar El corderito en el colegio Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Esperando con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia Esperando con paciencia Que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto La quiere tanto La quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto Los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también A él también A él también Porque María lo quiere al también El maestro dijo al contestar María tenía un corderito 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 La lana de ese corderito Era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir A donde María fuera a ir El corderito iba también Pie derecho adelante Pie derecho atrás Pie derecho adelante Y ahora menear Hace el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante Pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante Y ahora menear Hace el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante Mano derecha atrás Mano derecha adelante Y ahora menear Hace el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante Mano izquierda atrás Mano izquierda adelante Y ahora menear Hace el hockey pokey Vamos a girar, esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora menear Haz el hokey pokey, vamos a girar Esto se llama bailar ¡Oh! ¡Mira esas estrellas! ¿No son hermosas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol ya se ocultó Y la sombra nos cubrió Apareces tu estrellita Con tu linda lucecita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás El viajero puede andar Porque tú sabes brillar No sabría dónde ir Si es que no fuera por ti Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En la noche siempre brillas Aunque cierre mis cortinas Nunca dejas de brillar Cuando el sol va a descansar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Iluminas el camino Del viajero a su destino Estrellita, ¿dónde estás? Lo que seas, no lo sé Aunque allí te puedo ver Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás El viejo Mc Donald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí Con un pío pío allá Pío aquí, pío allá A todos lados pío pío El viejo Mc Donald tenía una granja Y aquí, pío El viejo Mc Donald tenía una granja Y aquí, pío Y en su granja tenía perritos Y aquí, pío aquí, pío aquí, pío aquí, pío aquí, pío allá Y aquí, pío allá, pío aquí, pío ahí, pío ahí pío acá El viejo Mc Donald tenía una granja Y en su granja habían caballos Hay uno allá con dos lados El viejo Mc Donald tenía una granja En su granja tenía vaquitas Como aquí, como allá, como allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, se dobla y rompe, se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata, yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero, qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría Por cuánto lo liberaría, mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Anillo de rosas, flores y otras cosas A chis, a chus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas A chis, a chus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas A chis, a chus y todos a caer A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno Van paupad y guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó Van paupad y guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres Van paupad y guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado Van paupad y guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 5, mi panal es muy bonito BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 6, juega y juega como ves BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 7, en el cielo se divierte BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 8, se divierte como loco BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 9, al jugar se mueve y mueve BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 10, y jugando es el rey BAM PAO PAO DIGUAO, el perro está ladrando El anciano llegó rodando Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pieza, barriga, brazos mentón, brazos mentón Manos dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya